...estar con todos nosotros. Por supuesto que volveremos una vez más, volveremos el año que viene, si os no tengáis ninguna duda. Y bueno, ya que Miguel Ángel Astó venga a hablar del Barça Strain, pues tocaremos hablar del Riau Riau. A ver si nos salen... Bueno, no estaba previsto, o sea que a ver si nos salen. Riau 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 R ¡Gracias! ¡Gracias!